Hablemos sobre la cultura woke, woke o traducido desperté. Es el significado literal de la palabra woke, el pasado de wake, que significa despertar. El término resurgió en la última década con el movimiento Black Lives Matter, que nació en rechazo de la brutalidad policial hacia personas afrodescendientes. Pero esta vez su uso se difundió más allá de la comunidad negra y empezó a ser utilizado para significar algo más amplio. Hoy vemos la cultura de la cancelación woke por todas partes, pero su blanco principal son los religiosos, especialmente los cristianos. La moral, la ética y los valores tradicionales se hallan bajo asalto. Quienes se rigen por los valores cristianos ahora son ridiculizados, menospreciados y atacados si se atreven a expresar o defender sus puntos de vista. En la medida que la influencia de la cultura tei humanista, secular, sigue en aumento, crecen también los esfuerzos por eliminar las referencias a Dios y al cristianismo. En los lugares de trabajo, las redes sociales, las aulas, el gobierno y los medios de comunicación. Y cuando se llega a mencionar a Dios y el cristianismo en alguno de estos medios, por lo general es un tono de odio y desprecio. La agenda woke promueve a que se prohíban los valores tradicionales mientras las creencias cristianas disminuyen. Por ejemplo, en Estados Unidos, la oración en las aulas, por ejemplo, fue algo muy común en las escuelas públicas estadounidenses durante los primeros dos siglos de la historia de esta nación. Sin embargo, transversando completamente la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos en 1962, la Corte Suprema de este país dictaminó que tal práctica violaba la primera enmienda y, asimismo, en muchas naciones se ha ido sacando a Dios de las aulas. Dos, legalización de prácticas perversas. Dios es el creador de la vida y para Él todavía es precioso, y eso incluye a los niños en gestación. Sin embargo, hoy, gracias a la agenda woke, se ha legalizado abortar las diminutas vidas que crecían en los vientres de los madres. Y por si esto fuera poco, la agenda woke abolió todas las restricciones al matrimonio homosexual. Luego, en el 2020, emitió un fallo que redefine el significado de sexo en la ley contra la discriminación para incluir la orientación sexual y la identidad de género elegidas personalmente, de modo que ahora los hombres pueden afirmar que son mujeres y las mujeres pueden afirmar que son hombres. Como resultado, hablar en contra del aborto de la agenda LGBT como algo que supone la moralidad básica e incluso a la realidad científica, provoca un descomunal rechazo, ya que se considera que estos puntos de vista no son más que expresiones de odio y homofobia. Ahora, se considera que los roles de género son definidos culturalmente, ignorando las evidentes diferencias biológicas. ¿No quieres identificarte como hombre o como mujer? No hay problema, dice Facebook, que desde el 2014 ofrece 56 formas de autodignificación en términos de sexo, incluyendo a género, que no se considera de género masculino ni femenino, transgénero, identidad de género que se opone a su género biológico, MTF, men to women, es decir, que está cambiando de hombre a mujer, y pan género, que siente tener todos los géneros simultáneamente. Para no quedarse atrás, Apple ha introducido un nuevo emoji para sus teléfonos, un hombre embarazado y se espera que el resto de nosotros aceptemos tales barbaridades, como algo normal y verdadero. Estoy consciente de que me corro un gran riesgo, de que me puedan censurar o eliminar mis redes sociales, pero alguien valiente tiene que decirlo. Yo defiendo los valores tradicionales cristianos que a mí me enseñaron y que sé que tú, detrás de esa cámara, también me vas a dar la razón. Pero Facebook le da a tus hijos y a mis hijos la oportunidad de que pueda elegir entre 56 formas de género, pueda elegir cualquiera. ¿Qué podemos hacer? Facebook ofrece un servicio a este mundo y en este mundo todos vivimos. Nuestros hijos viven en este mundo. Por tanto, ¿qué podemos hacer como iglesia doméstica? ¿Qué podemos hacer como familia? Darles ejemplo, educarlos y hacerle ver los errores y las consecuencias nefastas que han tenido que pasar hombres que se han querido transformar en mujeres y mujeres que han querido transformarse en hombres. Vayan a las redes sociales, vayan al internet y van a ver, no pocos casos, miles, cientos de miles de casos de hombres que están arrepentidos de haberse convertido en mujeres, de haberse sometido a estas operaciones y a sí mismos mujeres que quisieron ser hombres. Por tanto, yo considero que nosotros tenemos la obligación como cristianos de estar muy atentos y vigilantes en la educación de nuestros hijos y de lo que consumen diariamente. 3. Libertad de expresión, una noción anticuada. Muchas naciones han llegado al punto en el cual quienes controlan las palancas del poder solo permiten un conjunto de creencias y una visión del mundo y cualquier discrepancia con los mismos es censurada y prohibida. ¿Qué ha sucedido con la libertad de expresión? Es decir, el derecho a manifestar una amplia variedad de opiniones. En la última década, sin embargo, el respeto a estos derechos se ha desmoronado precipitadamente, la libertad de expresión ha dado paso a una nueva ortodoxia. Las actitudes políticamente correctas, entre comillas, se las consideraba inicialmente en la década de 1990, se han transformado en enormes exigencias que ejercen una fuerte presión social para expresar solo lo que la policía del pensamiento liberal progresista permite. Con una velocidad asombrosa, esta nueva cultura woke ha despreciado y en algunos casos, incluso criminalizado la libertad de expresión en las naciones del mundo. El Señor Jesucristo nos enseñó vayan por el mundo muy mansos y vayan por el mundo muy astutos. ¿Y por qué astutos? Para que nunca caigamos en las redes del mal, para que nunca caigamos en tentaciones que en pasado mañana nos pueden causar mucho sufrimiento. Y esa es la reflexión que hago con ustedes en este momento. Los invito a que estén despiertos, a que no se enfrasquen en su trabajo, a que no se enfrasquen en su yo personal. Si tienen hijos, la responsabilidad como padres es estar pendiente de lo que ellos consumen, preguntarles todo el día ¿Qué han visto? ¿Qué les pareció el día de hoy? ¿Qué no les gustó? Porque si nosotros creemos que no pasa nada, ellos siguen consumiendo información que esta nueva línea de pensamiento progresista y liberal quieren que ellos adopten. Cuando sean mayores de edad y cuando abran sus cuentas de redes sociales, van a poder elegir cuál es el género que mejor les convenga. Hermanos, podemos dar un cambio. Demos la buena batalla. Los medios de comunicación social, como fuerza impulsora de la censura, históricamente los medios de comunicación han defendido la libertad de expresión y de prensa. Pero cada vez hay más pruebas de que la clase de dirigentes de los medios de comunicación quiere limitar la libertad de expresión. Las personas religiosas y conservadoras ven cada vez más censuradas y anuladas sus opiniones. Muchos utilizamos las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok y otras para mantenernos conectados con amigos, familiares, compañeros de trabajo y otros. Pero en la medida que hemos visto crecer la popularidad de estas plataformas, también hemos visto crecer su poder. Y estas plataformas han sobrepasado claramente la línea de la censura y la manipulación del pensamiento político y cultural. A ellas y a sus líderes cooperativos les disgusta especialmente la expresión religiosa y conservadora. Facebook emplea un pequeño ejército de supervisores de contenido cuyo trabajo es filtrar el material religioso conservador. Sus directrices sobre la incitación al odio condenan explícitamente las expresiones que puedan ofender a alguien por su orientación sexual, género o identidad de género. Pero esas directrices también se han utilizado para cancelar el discurso que expresa opiniones religiosas, tradicionales o conservadoras. No es difícil entender el prejuicio de estos gigantes tecnológicos, ya que reflejan en gran medida las actitudes y prácticas de la cultura woke, de extrema izquierda. Apliquen esos prejuicios como los nuevos árbitros de la información, controlando cuál información se difunde y cuál debe cancelarse. Los principales programas de búsqueda en Internet, como Google, Yahoo y Microsoft Beam, han sido acusados de manipular los resultados para desfavorecer y ocultar el contenido conservador y religioso, y las noticias adversas para las causas y los políticos liberales, etiquetándolos como convenientemente desinformación. ¿Cómo se dañó tanto todo? Cada vez hay más conciencia de que los progresistas llevan mucho tiempo librando una guerra contra Dios y el cristianismo y la moral bíblica. Pero ¿por qué pareciera que la guerra se ha intensificado en los últimos años? Si bien los esfuerzos progresistas para implantar una forma secular humanista de salvación en un mundo malo e injusto ha estado en marcha durante muchos años. Sus esfuerzos para expulsar a Dios de la vida se aceleraron hace poco con el movimiento radical de libertad de expresión. En otras palabras, estos grupos progresistas ve a quienes creen en los valores bíblicos como personas ignorantes y supersticiosas que necesitan ser reeducadas o eliminadas en caso de que no puedan ser reformadas. para salvar al mundo. La guerra emprendida por la cultura de la cancelación contra la moral bíblica ha contribuido enormemente a que las naciones se encaminen hacia ese sendero oscuro. Y la Biblia también indica que esta situación se pondrá peor. Los individuos no pueden cambiar esto, pero hay esperanza y propósito para cada persona que se comprometa a resistir el control de Satanás sobre la sociedad y sobre su propia vida. Defiende a Dios y sus caminos. Defiende a tu familia y los tuyos. Dile un no a la cultura WOC y un sí a Dios. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias por escucharme. Te invito a que me sigas y que le des clic en la campanita para futuro contenido. Dios nos guarde.